A un día del segundo informe de gobierno del alcalde José Cortés Góngora, las quejas, inconformidades y desacuerdos por parte de la población progreseña se dejan sentir. A dos años de que tomó el cargo, Cortés Góngora ha manifestado total indiferencia a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Entre las principales quejas están las calles llenas de basura debido a los problemas y pleitos con los sindicatos recolectores, deficiencias en el servicio de agua potable por los constantes adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, así como luminarias en mal estado y calles con baches. Durante su gobierno municipal ha cesado a varios empleados, en su mayoría despidos injustificados, además de la controversia que se suscitó cuando impuso a la comisaria de Chelén, que es parte de su equipo. Otro problema son los casos de corrupción dentro de la Policía Municipal y quejas de abusos a autoridad por parte de los ciudadanos, quienes comentan que la inseguridad ha aumentado en el puerto. Otra gran queja es el abandono turístico del puerto, ya que se presta muy poca atención a las necesidades de los prestadores de servicios, como es el caso de los vendedores del tianguis o los vendedores ambulantes, quienes se quejan de la mala infraestructura y malos tratos por parte de los responsables de la recaudación fiscal. Para el deporte la situación no es distinta, ya que los espacios deportivos están en deterioro y las pocas mejoras que se han hecho se han dejado a medias y no se han concluido. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.